Empezó su carrera artística en 1993 en el programa Júgate conmigo producido y conducido por Cris Morena, actuando luego en varias telenovelas argentinas. Mientras estudiaba actuación con Raúl Serrano, participó en la serie argentina Live Collage. También participó en el programa Juntos por un Amiguito. En 1996 interpretó a Tome en la segunda temporada de la telenovela Chiquititas. Un año después, protagonizó la serie de televisión Las chicas de enfrente. En 1999 se trasladó a México para conseguir trabajo en Televisa, interpretando a David en la telenovela juvenil Decade a Sueños de Juventud. También actuó en varias telenovelas de TV Azteca, como Lo que es el amor, Súbete a mi moto y Enamórate esta última junto a Marta y Gareda, Yagiri María Inés Guerra. Su gran salto a la fama llegó en 2003, cuando se convirtió en uno de los protagonistas de la telenovela colombiana Pasión de Gavilanes, interpretando a Franco Reyes. En 2004 actuó en la telenovela Te voy a enseñar a querer, donde personificaba a Pablo. En 2005 realizó un viaje a España para promocionar Pasión de Gavilanes junto con su compañero de reparto, Juan Alfonso Baptista. Este viaje tuvo tanto éxito, que Michel se quedó varios meses en España conduciendo el programa Estoy por Ti y varias galas del Canal Antena 3. En 2006 regresó a Colombia para protagonizar Amores de Mercado, interpretando el futbolista Diego junto a Paola Rey. También puso su voz a un personaje de la película Vecinos Invasores. Participó en la segunda temporada de la serie española Física o Química, personificando a Miguel Velaza, el profesor de Historia y Teatro. En julio de 2008 se trasladó a Bilbao, España, para filmar Pagafantas, el primer largometraje del director Borja Coveaga. En dicha película dio vida al novio del personaje de la actriz argentina Sabrina Garciarena, y al rival del personaje interpretado por Gorka Ochoa. Protagonista de la cinta, vuelve a Colombia en 2010 protagonizando la telenovela El fantasma del gran hotel junto a Ana Lucía Domínguez, y al año siguiente junto a María de Laida Puerta la mariposa. En 2012 encabezó Lo Rey junto a Rosana Nájera. En cine actuó en las películas Hora Cero, Condones, Com, Contratiempo y Cásese quien pueda. En 2014 protagonizó Amor sin Reserva, junto a Paulina Dávila y junto a su esposa Margarita Muñoz. En 2016 tendrá la posibilidad de regresar a la cadena estadounidense Telemundo con la serie La Querida del Centauro.